Bueno, desde el santuario de Montserrat, aquí en Montecriste, Ecuador, ¡Bienvenidos a una nueva! ¡Bienvenidos a una nueva! ¡Bienvenidos a una nueva! Gastón Giacinti, con la sua tesina Israel Hardening and the Two Peoples. Francisco de Garzabal, approfondendo la presenza reale di Cristo nell'Eucaristia e la corruzione degli accidenti sine subiecto nella dottrina di San Tommaso d'Aquino. Carlos Cervantes, con lo studio di la necessità della grazia per adempiere la legge morale. Malte Schwarzer, sacerdote tedesco, la cui tesi si intitolava di Theologie als Glaubenswissenschaft, by Josef Ratzinger, Teologia come Scienza della Fede, con Josef Ratzinger. Padre Malte ha ottenuto la media più alta della licenza in tutta la teologia dogmatica e la medaglia di bronzo in tutta la teologia dell'Università. Abbiamo anche due sacerdoti licenziati in filosofia. Al Regina Apostolorum di Roma, Padre Ignazio Caratti, la cui tesina si intitolava L'Espansione dell'atto di essere nell'attuare creato, e presso la Pontificia Università San Tommaso d'Aquino, l'Angelicum, Padre Valginei Oliveira Santos ha ottenuto la licenza in filosofia, con la difesa della sua tesi, intitolata Il desiderio naturale di perpetuità e l'immortalità dell'anima in San Tommaso. Uno de los medios más eficaces para fomentar el crecimiento en las virtudes y la vida cristiana son los campamentos, che, como dice nuestro derecho propio, son una verdadera escuela de vida. En Ushetu, Tanzania, iniciaron los campamentos de catecismo. Son cinco días llenos de oración, catequesis, juegos y mucho entusiasmo. Nuestros misioneros piden oraciones por los frutos de los ocho campamentos que realizarán en estas próximas semanas. Mientras tanto, en Dallas, Estados Unidos, iniciaron el oratorio de verano, con la ayuda de muchos voluntarios de la parroquia y algunos de nuestros religiosos en formación, ya que este año cuentan con más de 300 niños. También en Tinos, Grecia, finalizaron la catequesis con un gran oratorio y sigue ahora el oratorio de verano, una oportunidad para poder educar a los niños en la fe. Y en Ecuador, el fin de la catequesis también fue marcado por juegos y alegría. La nuestra misión en Tadjikistan ha recibido una visita illustre. El cardinale Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, ha visitado el Tadjikistan su invito del gobierno tadjiko ed es estado a Dushanbe dal 10 al 13 giugno. Oltre agli incontri con el presidente, el primero ministro, el ministro de los esteros y las autoridades religiosas presentes en el país, el 10 giugno ha encontrado, sobre todo, la toda la comunidad de los cateques de nuestra parroquia durante la Santa Mesa. Después de la Mesa, han compartido una cena con todos los judíos para dar homenaje al cardinale y un espectáculo organizado por los padres y sus padres. A la Mesa también fueron invitados los embajadores y el personal del cuerpo diplomático que ha sede en el país. El cardinale ha estado muy feliz y agradecido por nuestra misión y por la dedición de los missionarios en esas tierras. En San Rafael, Argentina, el Instituto de Formación Católica Alfredo Bufano se lleva a cabo el apostolado de la Escuela para Padres con el objetivo de brindar un espacio para la formación de las familias y la educación de los hijos. En el último encuentro, la profesora Liliana Pinchiroli de Karati expuso sobre la moda de la narrativa del mal y la opción por el bien de la educación de los hijos. Nosotros no tenemos que darles literatura o historias a los chicos para evadirlos del mundo y que vean un mundo de fantasía, enloquecidos. A esos chicos están enloquecidos de fantasía. Chicos que quieren ser como los superhéroes y creen que ellos pueden volar o que excesiva fantasía. Ojo con eso. La verdadera literatura conecta con lo real. Para ver la conferencia completa, puede acceder al canal de YouTube Instituto Alfredo Bufano. En Irlanda, consagraciones a María y nuevos miembros a la Tercera Orden. En Argentina, juegos florales en el Colegio Isabel la Católica. En Fénix, Estados Unidos, procesiones, misas, monaguillos y mucha alegría en las fiestas patronales del Inmaculado Corazón de María y de San Antonio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!